Los vecinos acusaban a los transportistas de prestar un mal servicio con unidades en mal estado conducidos por menores, por lo cual bloquearon la carretera de acceso a esa comunidad. Por su parte, los transportistas señalaban a los dirigentes de estar actuando con trasfondo político. El enfrentamiento empezó cuando un transportista acusó a uno de los líderes de los vecinos de haber sido candidato a diputado por el partido Convergencia. Y se desató el enfrentamiento. Rubén Samayoa aceptó haber sido candidato y acusó de bochincheros a los transportistas. Mientras los transportistas los seguían acusando de ser un movimiento político. Porque es cierto, yo estuve en política hace dos años. Es cierto, yo estuve en política. Pero ahorita no estamos hablando de política. Pura de cada grupo y el capital de acuerdo a ella. Pero nosotros siempre nos vamos a prestar a manipuleos políticos, a cosas sucias compañeros. Aquí vamos a actuar con el reticulado. Vamos a actuar con el reticulado y con el estirado. Finalmente los transportistas se retiraron y no se dio ninguna solución al problema. Por una Guatemala en paz. Héctor Cordero